Mi nombre es Ida Arosamena de Jaramillo, estoy laborando en el Instituto Técnico Don Bosco como coordinadora de la primaria. Abarco desde los niños de preescolar de 4 años hasta los niños de sexto grado, fue en el año 1980, cuando comencé a laborar con las hermanas las hijas de María Auxiliadora. Ellas tenían un oratorio y allí fui a cooperar con ellas y desde allí entonces, voy a hablar de Don Bosco, me hice cooperadora. En el año 1980 yo no profesé como cooperadora en ese centro. Llegué a esta obra salesiana del Técnico Don Bosco en el año 2011, traída por el padre Carlos Vilanova. Ella desde hace años me estaba pidiendo que regresara a esta obra salesiana. No continué con las hermanas porque ellas fueron para el área de Arrega y el lugar de residencia mía es para el área de las cumbres. A partir de ese instante, sentí de nuevo que encontraba lo que siempre me ha hecho ser feliz, trabajar con los niños y los jóvenes. He tratado de dar todo de mí y todo lo que he aprendido a través de los salesianos, ese sistema preventivo de Don Bosco infalible, que siempre lo he ubicado dentro de mi vida personal, lo he practicado con mis hijos y lo sigo practicando. He aprendido la perseverancia, la responsabilidad y el amor por los jóvenes, ¿verdad? Esa frase tan linda de Don Bosco que dice quédate con todo lo demás y dame sus almas. Estoy enterando que me dicen mamá Margarita, no lo sabía. Yo me supongo que por la edad que tengo y por los años de servicio que tengo dentro de los salesianos y de conocer tanto a la silla de María Auxiliadora como a los SDB. Y eso quizás sea parte de la colaboración, el don de trabajo y de servicio que siempre he visto dentro de esta gran familia salesiana. Gracias. Gracias. Gracias.